Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo que podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes de ese apelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquitos de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, si nos dejan, haremos con las nubes de ese apelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquitos de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos. Si nos dejan, de todo lo demás nos olvidamos. Si nos dejan, si nos dejan, si nos dejan. Siempre que te pregunto de cómo, cuándo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días, y yo, desesperado, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando, por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Y así pasan los días, y yo, desesperado, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Olé. 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 Siempre que te pregunto, que cómo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, 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 quizás. Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando, por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Estás perdiendo el tiempo, pensando, 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 por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Y así pasan los días, y yo, desesperado, y tú, tú contestando, quizás, 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 quizás. Olé. 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 en. Olé. Te vas porque yo quiero que te vayas, a la hora que yo quiera te detengo, yo sé que mi cariño te hace falta, porque quieras o no, yo soy tu dueña. Yo quiero que te vayas por el mundo y quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te des en otros labios para que los compares muy como siempre Si encuentras un amor que te comprenda y sientas que te quiere más que nadie Entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde Yo quiero que te vayas por el mundo y quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te besen otros labios para que me compares muy como siempre Si encuentras un amor que te comprenda y sientas que te quiere más que nadie Entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde Te vas porque yo quiero que te vayas